Deco Party, somos los mejores en diseños y eventos, acompañando en el cumpleaños número uno de la princesa Adriana Isabela, espectacular decoración de arcoiris bajo la decoración de Deco Party. Deco Party, somos los mejores en diseños y eventos. Deco Party, somos los mejores en diseños y eventos. Deco Party, somos los mejores en diseños y eventos. Deco Party, somos los mejores en diseños y eventos. ¡Suscríbete al canal!